Música Si te tengas miedo a la vida Buena suerte que siempre te guía Tú no sabes que puedes perder Se te olvida que al fin eres mía Música Si no pienses que nada chiquitita Yo compreso no le hace que duela Se te cuenta que seas infeliz Que sin duda para mi no era buena Niña mujer, niña mujer Que culpa tengo En mi piel, en mi piel No sé quién ser Buena toda Fue en mi calle No sé por qué Me enamoré Niña mujer Mi amor Dos 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 ¡Suscríbete!